Ese es el problema con usted. A ver, ¿qué cosa va a pasar? ¿Por qué se concesionó el Estadio Unión, señor? ¿Por qué hay placas de remodelación cuando usted no inauguró las obras, por ejemplo, de Pedro de Osma o de la plazuela Gardel? ¿Así nos tratan, señor Mecerina, a los vecinos? Apaga tu celular y vamos a hablar de hombre o hombre. Apaga tu celular. Apaga tu celular. Hemos sido víctima de usted, señor. Hemos sido víctima de una mala autoridad que se ha llevado el distrito en peso. Ese es el problema con usted. Ese es el problema con usted. A ver, ¿qué cosa va a pasar? A mí me vas a respetar. ¿Quién me vas a respetar? ¿Quién me vas a respetar? ¿Ya? ¿Ya? ¡Basta ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video